La selección mexicana de fútbol ofreció una conferencia de prensa a menos de 24 horas del debut ante Polonia en unas instalaciones diseñadas para eso, no en la cancha como siempre y en otros mundiales. Esto es atípico todo lo que se está viviendo en Qatar 2022, así que nos vamos acostumbrando a esta nueva forma de que pueda tener los medios de comunicación acceso al cuerpo técnico. Como hoy habló Gerardo del Tata Martínez, estoy segura que Fernando Palomo, que trae por primera vez. Estoy sorprendido que hasta ahora estás atendiendo el hecho de que me estoy poniendo por primera vez en mi vida la camiseta de la selección de México. ¡Alauto! Por primera vez en mi vida, para ver si creen en esta selección. Parece que no tienen, pero no tienen fe. No, no, no tienen seleccionador. Fe tienen. Fe tienen. Seleccionador no tienen. Para que crean en el Tata, para que crean en su equipo. ¿Pero qué les ha dado el Tata para creer? Bueno... ¿Vos crees que no les ha dado suficiente para que crean? Si sigue siendo igual la selección de México, déjame a quien esté. Que tenga un poquito de confianza. Oye, tú no crees en ningún seleccionador en esta Copa del Mundo. Ya mataste a Southgate y ahorita vas contra el Tata. No, no, yo creo en Luis Enrique. Yo creo en Luis Enrique. ¡Oh! Luis Enrique es mi padre. ¡Tanto que no se pone la camiseta, imagínate! Mañana la traigo, mañana la traigo. Tráete con la camiseta del Barcelona, ¿eh? No, del Barcelona no. Yo traigo la del Sporting. No, porque Luis Enrique es técnico de la selección de España. Yo sé, yo sé, pero muy barcelonista. Pero él me entiende que el Real Madrid entienda que cuando ponga jugadores españoles en la cancha, entonces habrá jugadores seleccionables a la selección de España. Sí, deja el Real Madrid como está, que está muy bien. Vámonos a hablar de lo que dijo. ¿Quieren ver lo que dijo el Tata, Martino? Sí, sí, claro. Por favor, porque el Tata dijo que no puedo en el micrófono entusiasmar a la gente. Y se los leo textualmente. No siempre la selección generó desilusión. Con la responsabilidad no puedo en el micrófono entusiasmar a la gente. Y lo hacemos trabajando para este proyecto. Esto lo asegura el Tata sobre la importancia de este primer partido. Él cree que la expectativa es jugar los tres partidos de la misma forma. Y eso no depende de ellos, sino también del rival. Pero por el formato del torneo, el primer partido resume mucho lo que pueda pasar en el recorrido de una selección que después de enfrentar a Polonia le tocará a Argentina y Arabia Saudita. Ahí se juega desde el primer partido sus opciones de avanzar a los octavos de final. ¿Qué les parece de lo que acaba de decir el Tata? Que no puede contentar a nadie con el micrófono, pero sí en la cancha y es verdad. Después de tanto demagogo que se ha sentado en el banco de la selección mexicana, es hasta agradable que se escuche que el técnico no es el encargado de entusiasmar. El técnico no es para dar víctor, no es porrista, no es animador ni orador motivacional. Lo tiene que hacer hacia sus jugadores y donde se tiene que mostrar que el entrenador impulsa el entusiasmo de la gente es en el trabajo, en el trabajo diario. Ahora, al Tata Martino se le ha cuestionado porque se ha tomado una foto con Escaloni en Rosario porque no estaba el día de un entrenamiento abierto. Al Tata Martino se le cuestionará porque esté en el entreno o no esté en el entrenamiento. Eso va con el cargo. Y así como se llama Gerardo Martino ahora, se puede llamar como quieran en el siguiente ciclo y vendrá igualmente acompañado por cuestionamientos a todo lo que haga, bueno o malo, y a todo lo que diga. Y a mí me parece que en esta ocasión, si bien no he acompañado al Tata en algunas decisiones que ha tomado y si bien me parece que a la selección mexicana le ha faltado también actuar en consecuencia del nivel de sus futbolistas, muchos más tienen que ver los futbolistas que Gerardo Martino en esto. Es el míster. Y que ahora acierta diciendo que no es el encargado de levantar el ánimo del público porque demagogos hubo muchos antes que poco también hicieron en la cancha. Pero es el míster y entiendo tu punto, hay que respetarlo y hasta no ver a esta selección jugar en la cancha del mundial no podemos matarlo al Tata. El problema caro es qué ha hecho el Tata Martino distinto al resto, o sea, qué ha hecho, qué ha aportado a nivel deportivo y a nivel extra deportivo y entiendo perfectamente el punto de vista de Fernando porque yo soy de esos, yo prefiero que no vendas humo o que intentes decirle a la gente que lo blanco es negro y viceversa. O patriotismo barato. Efectivamente, yo eso lo entiendo, pero también entiendo que Tata Martino es un grandísimo entrenador pero a mí me está decepcionando como seleccionador porque lo que ha dicho en la rueda de prensa creo que se equivoca por completo, o sea, en México, en esto, en esto se equivoca por completo aparte de alguna que otra decisión deportiva porque yo sigo sin ver algo de su sello personal dentro de este equipo pero en lo que dice ahora mismo, ahora mismo en México hay gente muy, muy importante pero son tres, cuatro personas, estará el presidente del gobierno, dos o tres cargos más y luego el seleccionador México y por supuesto que el seleccionador de México tiene que salir delante de los micrófonos y decirle a la afición estamos a una, vamos a hacer esto con alegría, con profesionalismo y vamos a intentar no decepcionarles él tiene que ser el portavoz de México, en España yo sé quién es el Tata Martino pero no conozco a la mitad de los jugadores de México y no conozco quién es el presidente de la Federación de México de Fútbol y es él al que conozco y él es el hombre porque es seleccionador y esto va dentro de su cargo que también tiene que ejercer un poco de portavoz Me parece que hoy lo ha hecho, a mí me parece que hoy ha ejercido de portavoz del seleccionado mexicano es que la tarea no pasa por decirle vamos a una, a una qué significa a una qué significa, qué es, es decirle a la afición vengan, no me critiquen, súmanse a la prensa tenemos que actuar todos como uno, súmanse, no, acá el técnico lo que tiene que hacer es ponerse a trabajar en la cancha hacer que sus jugadores entiendan a dónde hay un espacio para tocar la pelota que los jugadores se muevan para ese espacio para encontrarse con la pelota elegir a los mejores que me parece ahí se ha equivocado en uno, dos o tres y luego de eso trabajar y trabajar, no llegar ante la prensa a decirle vamos a una, vestámonos detrás de este uniforme tricolor y démosle a una alegría a este país que nos necesita Sí, te entiendo, te entiendo ¡Basta de la demagogia! No, pero no es demagogia, es cuestión de ser un poco portavoz de todo lo que viene a partir de ahora y decir, oye, estemos todos dentro del mismo barco porque es que me da la sensación de que es un técnico, un seleccionador superado y que da la sensación a veces que está más pendiente de la crítica periodística que del resto de lo que tiene que hacer Ah, no, porque Luis Enrique no No, no, pero Luis Enrique es que ha hecho un streaming Eso es otro debate también Pero Luis Enrique ha hecho un streaming y ahora todo el mundo que lo mataba está aplaudiéndole, cosa que trata, ¿no? Todos los técnicos están pendientes de lo que dice él porque a nadie nos gusta que vengan y pongan el foco en nuestro trabajo cuando no lo conocen Total También todo el mundo está pendiente de las oportunidades que tenga Raúl Jiménez porque es la máxima figura de esta selección pero no está al 100% y sabemos que está descartado para arrancar de titular en este primer partido ante Polonia En esta conferencia de prensa salió Guillermo Ochoa que está participando en su quinto mundial Una leyenda, ¿eh? Sí, lo es En la portería y salió para pedir apoyo por Raúl Jiménez diciendo esto Es un ejemplo de vida para futbolistas y no futbolistas Lo he visto trabajando horas extras Él dice que somos injustos por la forma como estamos cuestionando Raúl Jiménez que tiene muchas ganas de jugar quizás de los que más ganas tienen que de jugar Lo he visto muy bien en los entrenamientos es un ejemplo después de lo que vivió Claro, lo de Raúl Jiménez no está fácil esa fractura en el cráneo como tú, ha venido para recuperarse y qué lástima que regresó recién en ese partido que entró de cambio contra Suecia 67 días después volvía a jugar con la selección y aunque él tiene muchas ganas de estar aquí se ve que no está para dar su mejor versión y eso da tristeza pero y si nos imaginamos o nos acercemos No, no, no No lo digas No digas que si nos imaginemos cosas como dijo No, no, no No lo digas No voy a caer Ayer estuve a punto de ser despedido por eso Por la Che Por lo de Che No, no, no No, no No, no No, pero Soy español Es que sería espectacular que Raúl Jiménez el minuto que tenga para jugar pueda recordarnos por qué es Raúl Jiménez y por qué hay que respetarlo porque es de los que más trabajan en esta selección. Sería lindo que pasara. Y de los que ha trabajado diferenciadamente con todo un plan. Sería lindo que pasara en los últimos 15 minutos, sería lindo que pasara en los últimos 10, que son los minutos en los que tendría que entrar. Sí. Porque no está para arrancar. No está para arrancar. Y esa es una de las decisiones que yo no comparto del Tata. Y si después dicen que tampoco está Edson o que mañana se muestra que no está Edson Álvarez, también voy a cuestionar al Tata Martínez porque no creo que sea el partido para dejar el banco a un jugador que juega en la mitad de la clase de un equipo de una liga en la que se juega el fútbol por abajo como es la liga holandesa. Pero Raúl Jiménez me parece que hay que darle también su lugar, que me parece está bien que venga, pero que se entienda que no puede ser el caballo con el que se arranque la carrera. No creo que eso sea. Ya vamos a hablar del once que creemos que va a poner el Tata en la cancha, pero sobre Guillermo Ochoa, hablando así y pidiendo respeto por Raúl Jiménez demuestra que aunque no lo vean como el líder de esa selección, debe ser el hombre más vocal allí. Es que a ver, yo cuando os dije esta misma semana que para mí Raúl Jiménez es un hombre importante ya solo por la presencia que tiene, por el nombre, es un hombre que te va a fijar mucho a los centrales, es un hombre que además sabe perfectamente cómo llegar al balón, dónde estar y aunque físicamente no tenga ese ritmo de competición, pero sí que tenga esa presencia es importantísimo. Es que para mí es un lujo tener a Raúl Jiménez en el plantel y quiero que el Tata Martino va a hacer lo que tiene que hacer, es decir, ponerle ahora mismo de suplente porque no está para ser titular, pero en el momento que salga es un hombre importantísimo, cuando estén todos los jugadores, los defensas cansados, ahí es donde él va a tener su oportunidad para decir poco a poco aquí estoy, voy agarrando confianza, que es lo que creo que necesita. Exacto, eso me parece, pero no somos el Tata ahora, me parece, si yo podría decirle algo, a ver, no lo pongas. Claro. No arranques con él. Yo dudo que arranque con él. Bueno, vamos a hablar de eso específicamente de cara a este debut contra Polonia. México presume estar invicto en su primer partido mundialista desde Francia 98, la última derrota en ese partido número uno fue... Es como el Salvador, que no pierde el 1982. Vamos, mire. En Estados Unidos 94 fue la última vez que México perdió su primer partido, así que este es un buen augurio para el tri que nos imaginamos. El once que va a poner va a tener a Henry Martín como centro delantero y no Rogelio Funes Mori, y que en el medio campo estaría Héctor Herrera y Edson Álvarez. Este once me lo dio Fernando Palomo, como el primer día que estuvimos aquí en Qatar 2022. Yo no tengo información, pero creo que es el mejor equipo que puede parar. Igualmente creo que el Tata, por lo mismo, porque no creo que tenga información, o porque yo no tengo información va a poner a Rogelio Funes Mori en el ataque y no a Henry Martín, aunque quisiera que pusiera a Henry Martín, porque me parece que es el equipo con el que más velocidad puede... Jugando con un nueve, con el que más velocidad puede contar arriba. El eje de ataque entonces, partiendo con Henry Martín, ¿cómo lo ves tú, Rodrigo? Bueno, si al final juega Henry Martín, que yo pienso que va a tirar por Funes Mori, pero Henry Martín creo que puede darle un poco de... A ver, es un hombre muy polivalente ahí, yo creo que entre líneas también puede actuar, pero a ver, si se apoya bien, digamos, tanto en Lozano como en Vega, creo que puede ser un tridente de ataque bastante interesante para el Tata Martino, vamos a ver, pero sí que es cierto que para mí la clave va a ser más centro del campo que la delantera, ¿no? Y en ese centro del campo decíamos, bueno, no puede atreverse el Tata a prescindir de Edson Álvarez y poner a Héctor Herrera, cuyos mejores años ya pasaron, pero ahora se atrevería a ponerlos los dos juntos, ¿qué significa eso y cómo se traducerá en la cancha contra Polonia? Para mí me parece explotar las mejores opciones con las que cuenta la mitad, porque no están los jugadores en el nivel en el que algún momento del ciclo para acá, del final del último mundial, ahora se llegó a pensar se podría contar con jugadores como Luis Romo hace año y medio, o Carlos Rodríguez hace un año, hay un montón de jugadores que o Gary Gutiérrez, por ejemplo, hay jugadores que no están en su nivel y que no están acá también por la misma razón. Herrera le da claridad de juego, no le da dinámica de juego, Echon Álvarez le puede dar los segundos, no le va a dar la experiencia de Herrera, evidentemente, porque no la tiene, pero calidad técnica la tiene de sobremanera y tiene mejor recuperación de pelote, ¿cierto? Son dos jugadores para un puesto, porque no tenés a Kanté en México, ¿no? Es lo que hay. Nacionalizadlo, ya está. Podés poner a dos jugadores para jugar en un puesto y lo otro es modificar un poco la idea al 4-2-3-1. A ver, vamos a arrancar los once de ustedes, ya dijimos el once que podría poner el Tata en la cancha según los reportes que tenemos de nuestros insiders. Rodri, lo que tú piensas deberá ser México para poder ganar la Polonia. Vale, 4-3-3, once menos Ochoa, esa es mi alineación. Defenderse como sea y que hasta con los dientes contra Polonia. Por si acaso, no, a ver, fuera Bormas, obviamente Ochoa yo creo que es imprescindible. Montes Moreno de pareja de centrales con Sánchez y Gallardo en los laterales. Yo alinearía los dos, a Edson, a Herrera y a Chávez. Edson y Herrera creo que pueden ser compatibles y además Edson creo que se ha merecido ser titular en esta selección y luego arriba Lozano, Vega y Funes Mori. Esa es mi once inicial. tú pondrías a Funes Mori en vez de Henry Martín. Eso yo, idéntico. Idéntico. Idéntico al que creería que va a poner el Tata. Ahora la pregunta es cuál pondría yo, no sería esa porque pondría a Henry Martín o incluso pondría Antuna antes de Henry Martín jugar sin nueve. Pero el medio campo es ese para mí. Pero me gusta que estamos de acuerdo por lo menos en un punto y es en la defensa. Sí. Y está muy importante para México defenderse en esta Copa del Mundo entendiendo los dos equipos que va a enfrentar esto descartando a Arabia Saudita pero lo que es Polonia y lo que es Argentina nos imaginamos que van a tener una propuesta más hacia el ataque y es importantísimo para México defenderse y hemos mencionado todos bueno, Guillermo Ochoa no hay duda en la portería. Para México no es importante defenderse perdón, Caro, que interrumpa pero para México es importante ser ordenado ser un equipo ordenado en la función en la que toque con o sin la pelota. El fútbol no es una cuestión de ahora defiendo y después ataco, no. El fútbol ahora tengo la pelota y en algún momento no la tendré entonces cuando no la tenga México no tiene que perder el orden pero ese orden arranca también desde el propio ataque mismo o sea, atacar bien significa defender bien si se entiende y eso tiene que ser México eso parte de orden de solidaridad y de una cabeza que sería el técnico que les dice cuándo, cómo y dónde. Una cabeza que hoy habló a los medios de comunicación a 24 horas del debut también lo hizo Ochoa y por supuesto la ilusión está allí intacta tanto que hasta nuestro Fernando Palomo se vino vestido con la camiseta del tri para transmitir la ilusión después que pase lo que pase ¡Viva México! Yo creo que va a ganar Polonia igual ¡Venga! La mufa el contra Gafet está bien está bien todos somos de Polonia el contra Gafet ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!